Era un bello día en el monte Charleston y me encontraba en medio de mi acostumbrado entrenamiento matutino cuando de repente percibí algo que rompía la armonía y la paz de aquel lugar. Allí vi un enano pitufo que estaba imitando todas mis técnicas secretas. ¿Se estará burlando de mí? ¿O incluso Pedro me estará retando? Nah, yo no puedo permitir eso. Entonces tuve la brillante idea de formar un espectáculo haciendo gala de mis habilidades de combate. Para impresionar con suerte y que fuera bajando por donde mismo vino, tú sabes. Mira para acá pitufo, esto es lo que yo le hago a la gente que se pone de graciosa conmigo. Y si el bárbaro está más grande y más fuerte que yo, yo agarro un palo y le formo un tremendo titingón. Por aquí, por allá, mira, cuero, cuero, pipa, pipa. Y yo estaba hablando cuando de momento me di cuenta que con suerte me había dado la espalda y no me estaba prestando atención. Oye, puro, déjame decirte algo porque a mí me parece que tú estás más jodido que el carajo. ¿Tú me entiendes? Primero que todo, yo no me fajo con nadie y mucho menos le entro a golpe a un árbol. Yo soy cubano. Yo controlo a la gente a distancia tirando cosas. Mira, agarro y tiro. Fuego, coge. Ve y se llama Baseball Pichindo. Eso es un arte marcial chino, japonés. No, 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 cubano. Y déjame mostrarte como yo uso otro tipo de palo. Mira. ¡Bam! ¿Está viendo? Agarra otra vez. Mira. ¡Bam! ¡Bam! Agarra. ¿Estás viendo? Mira. ¡Bam! ¿Estás aprendiendo? ¡Bam! Honestamente, la demostración del enano fue tan impresionante que yo le pedí que me dejara agarrarle la mano mientras él hacía el swing. Y de verdad que tenía potencia aquello. Tuve que admitir que aquel palo raro era tremendo método de defensa personal, tremenda herramienta. Y terminé haciendo tremenda amistad con el consorte a ver si podía yo aprender aquel tipo de arte marcial rara cubana.